que lo que mi gente sean bienvenidos el vídeo de hoy es el vídeo más satisfactorio que va a ver en el 2023 muchas personas me lo pedían luego de tres meses intentando grabar este pvp por fin se dio se dio el 1 vs 6 full rojo bueno salieron varios amarillo pero full rojo me costó tres meses intentar sacar una sala buena y aquí está de nuevo elegante por parte y por ti muchas personas me han pedido que haga nuevamente el 1 versus 6 y hoy es el día oles el día oles el día esa mochila maestresa no sé si en cada vídeo te escuchan que a mí se me olvida porque yo también para grabar a frío como entrenando en señales vamos a intentar vamos a intentar grabar vamos a intentar grabar vamos a intentar grabar tenemos que activar el ultimo tinto si hay un grupo 1 2 2 3 y 4 Yo lo tumbé a los 6, ni cuenta me di, ni cuenta me di que tumbé a los 6, ni cuenta me di que tumbé a los 6 Y Agus venga a ver el papa suyo jugando, a ver el papa suyo jugando, veamos como que entrenamos los brasileños Primera siempre Dominando Juega con M10 ahora A la mía si me ven concentrado, es que esto increíble de todo A la mía si me ven concentrado Es el culto, yo se que es el culto Primera sangre Música 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 No tenemos bala casi, con las dos balas no tenemos bala, nos están llegando todos Ahorita son de mi clan Música 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 de eso el rey de lv 10 baba la creta y puesto con país del año No, 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 no. Estoy grabando, maldita Están picando los emuladores Ya estoy, vamos a 200x2 Tengo que llegar, maldita ¡Suscríbete! 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 ¿Bien? a esto gente de concentración total realmente lo que estoy concentrando Dominando 2 rondas mas, 2 rondas mas, 2 rondas mas 3, 2 rondas mas, 2 rondas mas, 2 rondas ¡Suscríbete al canal! Primera sangre. Primera sangre. Primera sangre. Primera sangre. Primera sangre. Primera sangre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!